Hay que tener un poco más de orden y ver en qué gasta uno realmente, quizás en lo que uno más necesite y no comprar por comprar, por ejemplo. Mujeres emprendedoras y amas de casa aprendieron en una charla bastante amena cómo manejar mejor sus gastos. Esta actividad fue parte de la Feria Universitaria del Ahorro y las Finanzas organizada en la UCR. La Oficina de Administración Financiera, por medio de la dirección, vio la necesidad de no solamente apoyar en los servicios administrativos financieros, sino también de impactar en la comunidad universitaria y en la sociedad. Entonces tiene cinco años, este es nuestro quinto año, y lo que pretendemos es también hacer acción social en las comunidades. Durante la feria se realizan charlas y talleres dirigidos a diferentes grupos de la población. ¿Cómo ahorrar en tiempos de crisis? Esto está dirigido en niños preparándose al futuro, en jóvenes que tenemos que prepararnos con sanas prácticas, porque el ingreso y los gastos deberían haber un equilibrio en adultos mayores, en mujeres emprendedoras, buscando crear empresitas que les ayuden a atender sus necesidades. Javier Angulo, especialista del blog Finanzas con Propósito, impartió la charla a emprendedoras financieramente exitosas. Se calcula que el 60% de las decisiones financieras de un hogar dependen de las mujeres. El expositor brindó a las asistentes consejos útiles sobre cómo administrar mejor su dinero, en el hogar o emprendimiento. También les hemos ayudado y animado a que se autoidentifiquen cuáles son más gastadoras, cuáles son más ahorradoras, cuáles son más arriesgadas, cuáles son más despistadillas en el manejo de la plata, cuáles son más estrictas, para que con eso también puedan aprovechar cuáles son sus gustos, sus deseos y descubrir su perfil. La Feria Universitaria de Ahorro y de las Finanzas es organizada por la Oficina de Administración Financiera de la UCR desde hace cinco años. Esta actividad se realiza en la sede central Rodrigo Facio y en la sede del Pacífico en Punta Arenas.